Le hicieron un montaje al pastor Carlos Rivas, es lo que muchos están diciendo. De hecho, muchos atrevieron a asegurar en los comentarios del video anterior que ya vieron el video original y que Carlos Rivas jamás dijo que tuvo la dicha de hablar con Satanás. Así que les voy a mostrar el video original para que ustedes mismos juzguen si es un montaje o no. Y como en Manajordanes con pruebas, miremos y por favor, presta mucha atención, devuelve el video, revísalo muy bien y dime en los comentarios qué piensas. ¿Sabes qué he entendido? Que lo que el diablo nunca me dio en el mundo, papá Dios me lo ha dado. Recuerdo cuando tenía como 15 días de ser evangélico, por primera vez tuve la dicha de platicar con Satanás frente a frente. No tenía experiencia de que era eso. Estaba pasando un momento de escasez terrible que no se lo deseo a nadie. Sabes, te lo cuento como amor y para testimonio te va a servir. Por primera vez tuve la dicha de platicar con Satanás frente a frente. No tenía experiencia de que era eso. Hermanos, en Manajordán nos hemos caracterizado por decir la verdad y hemos procurado en demostrarles con pruebas para que lo corrobores todo. Ustedes jamás, pero jamás van a recibir un mensaje que tenga falsedad en este canal, porque en Manajordán amamos a Dios con todo el corazón. Y no nos vamos a engañar a nosotros mismos mostrándoles a ustedes algo engañoso, eso jamás. Y si alguna vez lo hacemos por error, pediremos disculpas públicamente. Pero en este caso tenemos que confirmarles que este video es real y somos conscientes de que los seres humanos nos equivocamos al hablar. No vamos a juzgar eso, pero lo que sí es decepcionante es que hay hermanos que son tan seguidores de hombres que son capaces de inventarse en excusas para no ver un error de su líder. Ahora muchos dicen que nosotros nos dedicamos en este canal, es a juzgar. Eres libre de pensar lo que quieras y creer lo que quieras, pues todos tenemos ese derecho. Pero no se les olvide que en Manajordán somos espirituales y lo juzgamos todo, pero como lo dice la palabra, lo hacemos con justo juicio. Y si están impactados con esto, no me imagino cómo quedarán mañana con la ayuda de Dios cuando les muestre un pastor que va a desalojar a unos huérfanos de su casa. Y lo peor es que es de una iglesia muy famosa. Hermanos, les hablo a los que están nuevos en este canal. Mostraremos sin reparo las faltas que cometen contra los indefensos, no importa de qué denominación sean. La verdad nos hará libres, entonces no permitamos más falsedad en nuestra vida espiritual. Y en cuanto al pastor Carlos Rivas, nuevamente, es la invitación, oremos por él, es nuestro deber. Así que ya les queda claro a muchos, esto no es un montaje, esto no lo permitimos en Manajordán. Es un error que él cometió y solo Dios sabe el por qué. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, compartan, recuerden que es nuestro deber orar los unos por los otros. Y más en estos últimos tiempos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.